Bien, ahora sí, ya la presencia de José Arturo Córdoba Tránsito. Bien, hoy es la última jornada del juicio oral, esperamos, ¿no?, al menos por lo que manifestaron algunos de ustedes en la tarde del día de ayer. Queda de recibir las últimas réplicas, nos están quedando pendientes seis defensores. No sé si hay alguna persona que quiera empezar, don Renato, me está poniendo la palabra. Bien, entonces, en representación de la MACHI, Francisca Linconao, por 30 minutos, don Renato, a los 25 yo le avisaré de los 5 restantes que le faltarían para concluir. Lo escuchamos. Gracias, señoría. El señor fiscal adelantó en su logato de clausura que esta defensa se iba a referir a la cantidad de veces que su testigo, el señor Vilches, había señalado, no me acuerdo. Y tiene razón, me voy a referir a eso. De hecho, el señor fiscal dio un número, 94 veces, un número que le di yo en los pasillos. La verdad me equivoqué, eran 96. Lo extraño, señoría, era que el día 14 de marzo, cuando declaró el señor Vilches en el interrogatorio directo, tenía una memoria privilegiada. Usó algo de tiempo para reproducir, casi en forma íntegra, las supuestas declaraciones del señor Peralino. Y posteriormente, casi todo el tiempo, señaló los resultados de investigaciones o informes periciales realizadas por terceros. De hecho, el propio juez presidente le solicitó al testigo que señalara la fuente de información, si eran diligencias realizadas por él o por terceros. También durante su declaración, las propias defensas solicitaron al tribunal que le pidiera esa fuente. Fue un ejercicio un tanto complejo. Pero el día 14 de marzo no hay ningún, no me acuerdo. Al día siguiente, se inician los contrainterrogatorios. Y por arte de magia, la memoria se pierde. 96 ocasiones, no me acuerdo o no sé. El señor fiscal intentó una explicación en su alegato de clausura, señalando que las preguntas de la defensa eran de otros informes. Y no, señor fiscal, no señoras del tribunal. Eran los propios informes que el día anterior había señalado. Solo que ahora, para contrastar lo que no coincidía con la declaración del señor Peralino. Pero hice un cuento, un recuento. Al defensor Humberto Isserri, no me acuerdo, siete veces. Mario Quesada, 39 veces, señoría. Jaime López, cuatro veces. A Rodrigo Román, tres veces. A Marcelo Pizarro, doce veces. A Manuel Arroyo, cuatro veces. A Sebastián Saavedra, dieciocho veces. A Paola Ortega, nueve veces. Esa fue la deposición del señor Vilches. Solo lo señalo para contestarle al señor fiscal, que ha hecho una serie de preguntas y afirmaciones en su alegato, que por supuesto nos haremos cargo. Pero vamos al fondo. Vamos al fondo. El señor fiscal ayer en su réplica, refiriéndose a las defensas, y por cierto, después de acusarnos de crear una posverdad, señaló, minuto tres en adelante, de su alegato, abro comillas, se ha hecho caso omiso a la numerosa prueba de cargo presentada por la Fiscalía. La Fiscalía, siempre, 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 bajo el mismo argumento. La Fiscalía no tiene pruebas. Su señoría, esto realmente parece un diálogo de sordos. Cierro comillas. La verdad, su señoría, que no es el único argumento de la defensa. Tenemos prueba directa, ya lo mencionaremos. Pero aún así, sigue siendo un buen argumento. La Fiscalía no tiene pruebas. De hecho, en un Estado democrático de derecho, se supone que es la Fiscalía quien debe probar para condenar a las personas. Después de más de 15 años, esto sigue siendo el ABC de nuestro sistema procesal penal. Vamos, señoría, a los temas que quiero profundizar. Reunión en la Casa de la Machi y las famosas camionetas. Según la Fiscalía y también los querellantes, aquí partió todo el día 3 de enero del año 2013. Hablemos en consecuencia de prueba y de sordera. Prueba de la Fiscalía. A través de Leiro y Vilches, introdujo dos declaraciones que habría prestado José Peralino y que se refiere a esta supuesta reunión. A través del perito Rubilar, se introdujo la famosa celda NIAC-9C y a cuatro personas con tráfico de llamados ese día por esa celda. Señoría, esa es la prueba que existe de la reunión de la Fiscalía. Vamos a analizar la prueba de la inexistencia de la reunión. Se nos dirá ahora que los hechos negativos no se prueban, pero intentémoslo. Prueba directa. La declaración de la Machi y Francisca Linconao, que por supuesto el Fiscal y los querellantes no reconocen. La declaración de Doña Juana Linconao, que por supuesto el Fiscal y los querellantes no reconocen. La declaración de la sobrina, Francisca del Carmen Linconao, que por supuesto el Fiscal y los querellantes no reconocen. Todas ellas afirmaron categóricamente que el 3 de enero nadie llegó a su domicilio y que la Machi no salió del mismo, ni la madrugada del 3 al 4 de enero. También señalaron que no llegó ninguna camioneta. Señoría, antes de seguir con la prueba, necesariamente debemos detenernos aquí por el inmenso sesgo que existe. El fiscal y los querellantes han solicitado al tribunal de su señoría no valorar esta prueba. La razón son poco creíbles, porque son parientes de la Machi. Sin embargo, en contrapartida y para acreditar otros hechos, han solicitado que las declaraciones de don Jorge, don Marc y don Jaime Luxinger-Mackay sean valoradas en plenitud. Si tanto doña Juana y Francisca del Carmen Linconao son parientes de la Machi y don Jaime, don Marc y don Jorge Luxinger son hijos de don Berner y doña Vivian, el motivo de parentesco no puede ser la causal de inhabilidad. Las cosas no pueden ser y no ser a la vez. Entonces, señorías, y siguiendo el mismo sistema de preguntas que utilizó el fiscal en sus alegatos, tanto de clausura como réplica, pregunto, ¿la no valoración solicitada por el fiscal respecto de las declaraciones de doña Juana Linconao, Francisca del Carmen Linconao y de la propia Machi, Francisca Linconao, es porque son mujeres, es porque son mapuches, o porque son mujeres y son mapuches? Esto, señoría, no es un juego retórico, es aplicar en algo, en algo, la igualdad ante la ley, porque para la fiscalía algunos parentescos son dignos de destacar y otros dignos de toda desconfianza. Pero seamos justos. Respecto de doña Juana Linconao, el Ministerio Público intentó un nuevo argumento. Lo que señala no es lo mismo que señala en los videos. Eso nos dijo el señor fiscal. La verdad, y dio algunos ejemplos, doña Juana indica haber informado a carabineros que era la dueña de casa, pero que vimos y escuchamos algo totalmente diverso. La verdad, señor fiscal, se revisa el video 237 desde el minuto 3,5 segundos hasta el minuto 3,23 segundos. Se aprecia que doña Juana se queda hablando con el coronel Arrondo sin audio. Tal vez lo dijo ahí. En todo caso, recordamos al fiscal que ya doña Francisca del Carmen en su declaración se iría de fecha 18 de octubre del 2013, cinco años atrás, en un tribunal de la República. Ante el juzgado de garantía, señaló, abro comillas, la dueña del predio es Juana Linconao, considerando séptimo de la sentencia acompañada por esta parte. Ya en el 2013 el Ministerio Público sabía que la dueña era dueña Juana Linconao, o al menos tenía una información de una testigo. Sigamos. El fiscal nos pregunta, le pregunta al tribunal, ¿Alguien vio que se arrastrara a la machi? Responde solo, no. La verdad, señoría, sí lo vimos. Por cierto que lo vimos, señor fiscal. Minuto 3,5 segundos, a minuto 5,5,23 segundos. Video 237. Los mismos segundos que refería anteriormente. Porque mientras arrastran a la machi, se ve atrás como Juana Linconao habla con el coronel Arrondo. Arrastrar su señoría implica mover a una persona a la fuerza contra su voluntad. Eso es lo que vimos. Pregunta el fiscal, nuevamente, abro comillas, ¿Vimos a la pequeña que estaba en este video llorar en algún momento? No, señor fiscal. No la vimos. Pero la escuchamos. Minuto 4, con 20 segundos, al minuto 4, con 22 segundos, del video 237. Si se pone un audífono, señoría, se escucha mucho mejor. Termina el fiscal señalando, por lo mismo creemos que son testimonios sesgados, con fines gananciales que no debieran valorarse. Los comentarios, sin duda, sobran. Sigamos con la prueba, señoría, de esta reunión, de la inexistencia. Tráficos de llamados. La gran prueba de la fiscalía. Resulta que la defensa de Don Luis Talcal presentó documentos. Los tráficos de llamados de su representado. Desde mayo del 2012 a mayo del 2013. Incluyendo el 3 de enero del 2013. 99% de los llamados por la celda NIAJ 9C. 99%. ¿Qué nos dice el fiscal? Que la defensa acompañó unos documentos que no se entienden mucho. Sí se entienden, señor fiscal. Y muy claro. La celda que cubre el domicilio de imputado es la misma celda que cubre el domicilio de la Marcha y Francisca Lincolnado. Es la misma celda que cubre el domicilio de Don José Peralino. Y es la misma celda que cubre el domicilio de Don José Talcal. También lo acreditó su defensa. ¿Tenemos una contradicción, señorías, entre las mediciones que hizo Don Iván Rubilar y los documentos acompañados por las defensas y que corresponden al tráfico telefónico aportados por las empresas de telecomunicaciones? Por cierto que sí. Ofrezco dos hipótesis. Y el señor fiscal que elija la vía que quiera. ¿Vamos a la ciencia? ¿Vamos a las máximas de experiencia? ¿O a los principios de la lógica? Elija el que quiera. Le ofrezco dos hipótesis. Primera, su perito se equivocó. Lo sostenemos nosotros. Segundo, la empresa de telecomunicaciones se equivocó durante un año. Bueno, oficiemos a la empresa para que modifiquen todos sus sistemas porque se están equivocando con los tráficos y me imagino que en otras investigaciones, no en esta, porque se equivocaron, será importante que no se sigan equivocando. Eso, señoría, es ridículo y atenta. Contra la ciencia, contra las máximas de experiencia, contra los principios de la lógica. Elija elija lo que quiera. Y nos tratan, señoría, de sordos. Otra prueba de la inexistencia de la reunión. La tercera declaración de José Peralino en el juzgado de garantía, 30 de marzo del 2016. La única que está grabada, la única que está grabada, incorporada a esta causa por muchos testigos de oídas. Declaró que lo anterior era falso, que los acusados eran inocentes y que había sido presionado y amenazado por la policía y que le habían dado plata. ¿Qué nos dijo el fiscal en su alegato de clausura? Abro comillas. Lo cierto, lo concreto y la prueba que se presentó en juicio versa sobre esas dos declaraciones de José Peralino. No hay más. No existió en este una llamada, una mal llamada tercera declaración a la que la defensa alude, diciendo que lo expuso el imputado al momento de efectuarse la audiencia de control de detención el 30 de marzo del 2016, que no fue incorporado por la defensa. ¿De verdad, su señoría, el Ministerio Público de este país va a sostener en este juicio que no existió esta tercera declaración? ¿Dónde queda el sentido de buscar la verdad? Más aún, señoría, el propio fiscal, los propios fiscales y creyentes estuvieron en esa audiencia. La jueza les dio la palabra y no hicieron preguntas. Pero esa declaración, única grabada, no existe. Señoría, esa es toda la prueba de la reunión. La reunión no existió. Pero ninguno de los acusados estuvo en el domicilio de la Machi el 3 de enero del año 2013. ¿Y las camionetas? Vamos a las camionetas. El fiscal, haciendo uso de una pregunta de la magistrada Rocío Pinilla, nos propone lo siguiente en su alegato de clausura. Abro comillas. Sus señorías, me permito recordar una pregunta de la magistrada Rocío Pinilla a Beisinger. Y este camino era o no transitado cuando su diligencia la realizó con luz día y que respondió no es muy transitado. ¿Qué nos dice la lógica y las máximas de la experiencia? Si en el día un camino no es muy transitado, menos va a ser en la noche. Si ante esto la defensa pretende que tengamos testigos presenciales de presencia de las camionetas a la 1 a.m. del día 4 de enero del 2013, nuevamente es un absurdo por decirlo menos. Cierro comillas. La verdad sucedería que lo único absurdo es no probar la existencia de las camionetas y pedirle al tribunal que se tengan por verificadas y acreditadas. Pregunto nuevamente al señor fiscal si nadie vio las camionetas si nadie escuchó las camionetas y no solo me refiero a la declaración de la Machi de Doña Juana de Francisca del Carmen también a la declaración de Don Jorge Luchinger de los vetas de los puntos fijos y un largo etcétera. ¿No resultará razonable pensar que las camionetas nunca existieron? Un dato anexo, señoría y que dice relación con la supuesta camioneta 30 personas se trasladan en ellas ingresan por el portón del fondo La Granja Lumagüe y un grupo ataca por el frontis eso nos dijeron en el juicio. Ninguna prueba de las camionetas ninguna prueba de las camionetas por ende existen las camionetas ninguna prueba de la vía de ingreso por ende ingresaron por ahí ninguna prueba de lo que hace el grupo del frontis por ende estuvieron en el lugar señoría se nos estará proponiendo una nueva teoría la falta de prueba es prueba un último dato del sitio del suceso que no deja de ser menor se sostiene ahora una hipótesis del señor fiscal que tal vez don Celestino Córdoba fue herido al interior de la casa pero señoría no fue el ministerio público que convenció al tribunal oral para condenar a 18 años a esta persona que la herida la recibió fuera de la casa no llevaron peritajes para eso no se sentenció así y ahora claro como no nos sirve eso demos vuelta y le piden al tribunal una nueva modificación termino con ese tema señoría y paso a un tema que el ministerio público ha tratado o ha planteado también y lo diré con todas sus palabras y me hago responsable de cada una de ellas allanamiento y plantar evidencia montaje con todas sus letras ya se ha recordado por otros defensores que el señor fiscal nos pidió seriedad de hecho lo menciona cuando se refiere a la tesis presentada por estas defensas abro comillas nuevamente ¿entregó la defensa de Francisca Linconao una explicación razonable del origen y tenencia de estas especies? no sus señorías simplemente se han limitado en sostener que no estaban estas especies en el lugar y sin decirlo expresamente hasta ahora dar a entender que es una evidencia plantada por carabineros una evidencia instalada en este punto solicito seriedad en la instancia que nos convoca la respuesta no debiera ser una excusa sin respaldo sin mayor fundamento la tesis del montaje aprovechando sin duda la situación recientemente vivida a fines del año pasado y este año en carabineros de Chile cierro comillas la verdad que el señor fiscal se refiere a la operación huracán no tenga temor en decirlo la operación huracán le recuerdo al señor fiscal en todo caso que en el juicio anterior antes que se supiera la operación huracán el día 23 de octubre del 2017 día número 34 del juicio minuto 6 con 22 segundos en adelante señale en mi réplica abro comillas señor fiscal el montaje es un delito la obligación de investigar en este país es del ministerio público lo invito lo invito a analizar esos videos con objetividad con calma porque esos delitos si es que existen podrían prescribir en dos meses más cierro comillas claramente no aceptó la invitación claramente prescribieron de existir esos delitos ya han pasado más de cinco años señoría esto tiene directa relación con las preguntas que hacía o las afirmaciones y pregunta que hacía el ministerio público a todos los testigos de la defensa ¿por qué no declaró antes? ¿por qué no declaró antes? y como no declaró antes le dice al tribunal son poco veraces esa es la lógica pero ocurre que hay contradicciones que son absurdas don Marco Caete de la sección de inteligencia de carabineros de Chile declaró en estados y después de cinco años le dijo a sus señorías le dijo a la defensa y le dijo al propio ministerio público que tenía un testigo estrella que había escuchado rumores en la casa de la machi preguntaba por las defensas ¿dónde lo escuchó? a 50 metros al sur oriente de la casa de la machi en su casa del testigo en ese sector sur oriente vimos los planos no existe casa nos dijo en el camino Cerro Rague camino que no existe a 50 metros horizontales entiendo que a otro camino que tampoco existe me imagino el callejón de la casa de la machi no existe a 50 metros ningún camino horizontal ni un callejón esa es la información que nos dio cinco años después entonces el señor fiscal dice por temor avalando lo que dijo el señor Gaite por temor no le controlé la identidad y por cierto el artículo 85 del código procesal penal que obliga obliga deberán a los funcionarios policiales controlar la identidad nos saltamos no importa por temor pero señor fiscal y también al señor Gaite están sobre la ley no dice el artículo 7 de la constitución política de la república que ninguna persona o ninguna magistratura ni persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni a una pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente se le hayan conferido en virtud de la constitución y las leyes nos olvidamos de todo el sistema procesal penal de nuestro estado democrático de derecho y nos dicen que 5 años después apareció un testigo que por supuesto ni nombre ni absolutamente nada en una casa inexistente camino inexistente etc ante la pregunta de un defensor que nos dijo el señor Gaete estuvo toda la tarde en la casa si el señor Peralino a las 8 de la tarde llegó a la casa de la marcha y ya habían varias personas de acuerdo a las declaraciones 3 de enero 4 de enero del 2013 verano pleno día a 50 metros y no vio nada escuchó rumores otro absurdo lógico señoría pues bien se reprocha la defensa que no declaran antes pero un dato más ¿se hizo alguna diligencia desde respecto a los famosos videos por la invitación que hice el día 23 de octubre del 2017? una diligencia ninguna segundo el 30 de marzo 30 de marzo del 2016 ante un tribunal don José Peralino señaló que había obtenido amenazas había recibido amenazas para dar una declaración independiente si es cierto o no es cierto que recibió las amenazas lo dijo estaban los fiscales ahí está la grabación ¿se investigó algo? nada y se estaba iniciando la investigación formalizada al menos en este caso tercero 14 de octubre del 2013 ante el juzgado de garantía de Temuco declararon la machi Francisca Lincolnao y Francisca del Carmen Lincolnao sosteniendo que el arma hechiza y las municiones presuntamente encontradas en la ruca no estaban allí considerando tercero de la sentencia que acompañamos abro comillas manifiesta la machi que nunca ha tenido arma y menos hechiza y que la caja estaba vacía por lo que la denuncia es una calumnia que le están levantando no es eso en palabras de un no letrado si lo queremos ver una denuncia se hizo algo nada vuelvo señoría al montaje y con esto algo voy terminando pregunto ahora al tribunal ¿puede el tribunal dar una respuesta por las razones que fue allanada la casa de la machi? no señoría sabemos a estas alturas que las huellas no llegan a la casa de la machi con suerte y muchísima suerte a 1100 metros en el cerro Rahu pero se allana la casa de la machi sabemos que solo la sección de inteligencia informó en relación a la casa de la machi ni la VIPE estamos hablando por cierto del 4 de enero del 2013 ni la VIPE ni la brigada de homicidios ni la CRIM ni GOPE solo inteligencia ¿con qué testigos señoría? solo uno contrainterrogado por este mismo defensor el señor Gaete partió diciendo que eran 3 o 5 testigos que habían referido a algo de la casa de la machi después aclarando sus dichos dijo que era uno solo el que ya vimos a 50 metros esa es la información útil que existía pero cuidado señoría hay más en la sentencia que esta parte acompañó del 18 de octubre del 2013 RIT 145 slash 2013 considerando sexto el coronel Larrondo reconoce que personal de inteligencia le comunica que habían encontrado huellas hacia tres cerros y orden de entrada y registro al domicilio de la machi cierro comillas en la misma sentencia Cristian Beltrán capitán de la sección de inteligencia de carabineros de Chile reconoce que él pidió la entrada la orden de entrada y registro porque personas indicaban que individuos se habrían escondido en esa casa de la machi cierro comillas por supuesto ningún testigo solo generalidades un último dato sobre ese punto contrainterrogado señoría contrainterrogado el señor Gaete si conocía a la machi antes de los sucesos del 3 de enero del 2013 que nos dijo que sí que la sección de inteligencia lo conocía conocía a la machi ¿por qué? porque había tenido problema con un particular don Emilio Taladriz pregunto la sección de inteligencia de carabineros de este país se dedica a investigar a personas que tienen problemas de carácter civil y que se resuelven por recursos de protección que además son acogidos por la excelentísima corte suprema ¿esa es la función de la sección de inteligencia? da para pensar vamos al allanamiento ninguna explicación de las razones que un carabinero de inteligencia vestido de civil entre en la bodega con mochila y cierra la puerta ninguna explicación ninguna explicación que otro carabinero que otro carabinero de inteligencia preste cobertura e impida que doña Juana ingrese ninguna explicación ninguna explicación de la instrucción que escuchamos que doña Juana no entre ninguna explicación ninguna explicación por qué el ministerio público avala la infracción flagrante del artículo 212 del código procesal penal invitar a presenciar el acto del allanamiento ninguna explicación ninguna explicación que el acta de notificación de las especies supuestamente levantadas solo sea firmada por tres funcionarios de carabineros adivines señoría sección de inteligencia Galdámez Gaete y Valtran ni un carabinero más ni siquiera el que supuestamente levantó las especies ninguna explicación en ninguno de los alegatos que no se vean los panfletos en los videos no importa ninguna explicación que la cadena de custodia señoría de los panfletos sea la misma del cuaderno azul cuatro horas o tres horas de alegatos de los querellantes y de la fiscalía el cuaderno azul por supuesto nadie lo mencionó y aparece en la misma cadena de custodia encontrado en la bodega no vimos al señor Gaete pasearse por el cuaderno azul que lo retiró de la construcción de casa habitación no en la ruca ninguna explicación no importa una pésima explicación una pésima explicación del aumento de los panfletos se contó mal eso le traen a juicio ninguna explicación de la prueba sobre prueba presentada por esta defensa prueba sobre prueba por falta de veracidad que uno de los panfletos no es un panfleto es una fotografía Wikipedia suena a huracán sección de inteligencia encontró las especies ninguna explicación de lo que se reconoce en la sentencia acompañada por esta parte considerando secto declaración del señor Larrondo el hallazgo de las especies lo hizo un funcionario de inteligencia de los que andaban de civil ninguna explicación por qué no existen fotografías al menos del lugar donde se encontraron los panfletos ninguna explicación por qué no vino a declarar la policía de inteligencia que encontró las especies no se hacen cargo en lo más mínimo de lo que declara doña Juana la machi francisca y francisca del carmen señalando que no había especies en el lugar ninguna explicación mintieron todas ellas pareciera ninguna explicación por qué la machi ha sostenido desde octubre del 2013 que se trataba de un montaje ninguna explicación no vayamos a hablar de montaje termino este punto con esto y voy al final señoría no vayamos a hablar de montaje porque inmediatamente se nos acusa señoría no se querelló un fiscal por montaje sus palabras son más válidas que la de la machi francisca del inconao que desde hace 5 años lo plantea antes de la operación huracán o se nos va a acusar ahora que durante 5 años hemos tenido esta teoría o la machi la ha tenido para ser más preciso y esta defensa comparte sabiendo todos nosotros con antelación que la sección de inteligencia y la dirección de inteligencia carabineros de Chile iba a estar implicada en tamaño cuestionamiento y nos acusan de sordos señoría el ministerio público pretende que vuestra señoría cometa el error judicial más grande en la historia de nuestro país los arrastra aquello con esta prueba no tengo ninguna duda de eso por último señoría termino solicitando lo que señalamos en un principio en nuestro alegato de apertura la inocencia de la machi francisca rinconado no está en discusión las dudas razonables están ya hace rato en este juicio lo que solicitamos porque es lo que en derecho y en justicia corresponde es que el tribunal tenga la valentía la valentía señoría de establecer la certeza de su inocencia y no le está vedado el artículo 250 letra B del código procesal penal al hablar del sobreseguimiento definitivo señala que el juez de garantía decretará el sobreseguimiento definitivo cuando apareciera claramente establecida la inocencia del imputado no solo eso el artículo 478 del mismo código procesal penal al hablar del recurso de revisión señala si de los antecedentes resultar eficientemente acreditada la inocencia del condenado el tribunal además dictará sentencia acto seguido y sin nueva vista pero será separadamente la sentencia de reemplazo que corresponda el defensor Correa habló de un recurso de revisión corresponde al 11.109 de la excelentísima corte suprema del año 2013 el condenado se llamaba don Julio Robles tuve el privilegio de defenderlo un año y medio privado de libertad en forma injusta la excelentísima corte suprema en su fallo lo que hace es establecer más allá de toda duda razonable la inocencia dando vuelta incluso el criterio más allá de toda duda razonable la inocencia de esta persona y ordena borrar todos los registros que existían en su contra inclusive los del ministerio público inocencia por último señoría y en definitiva es el momento es el momento que nuestro estado no solo haga justicia absolviendo a la machi Francisca Linconao sino que empieza a reparar los daños ocasionados en su vida en su persona en su imagen y en su honor y para ello les solicito tengan la valentía de decretar la certeza de su inocencia gracias señor bien don Mario ah perfecto bien Ricardo Cáceres en representación del señor Peralino ahí quedará bien se escucha bien señores magistrados estructuraré la réplica en cuatro temas principales donde se dará respuesta a los alegatos de los acusadores en primer lugar la supuesta figura del delator compensado en segundo lugar la nula corroboración en tercer lugar la coacción inherente y en cuarto lugar el peritaje en primer lugar la supuesta figura del delator compensado señorías el ministerio público insiste en su réplica en tratar de convencernos de que José Manuel es un delator compensado eso es un error conceptual y jurídico hasta el alegato de clausura el fiscal utilizó el concepto delator compensado para referirse a José Manuel Peralino en 14 oportunidades y ayer agregó tres veces más la delación compensada es una figura excepcionalísima en nuestro sistema legal y ya que se admite que quien ha participado en una conducta ilícita pueda disminuir su pena este artículo cuarto de la ley 18.314 la delación compensada así dicha entonces solo disminuye la pena el punto aquí es que refutando lo declarado por los policías Villegas Vilches y Leiro y que también fue mantenido por el ministerio público en primer lugar José Manuel Peralino jamás jamás solicitó la disminución de una supuesta pena y ello por una razón muy sencilla él siempre dijo yo no tengo nada que ver con esto en segundo lugar de lo declarado por los policías Vilches Leiro y Villegas fluye que la supuesta confesión de José Manuel habría sido motivada por dos aspectos en primer lugar con el fin de tranquilizar su conciencia en segundo lugar por un profundo arrepentimiento que él sufría esto es muy curioso porque también hay una línea investigativa que es la de Juan Nahuelcura que también habría confesado y que habría sido también motivado por las mismas razones y utilizando idénticas palabras es una investigación que es una abierta y hay un tercer lugar hay una tercera razón según ellos es que se nos quiere decir que le daban querían otorgarle una protección pero ¿de qué protección nos hablan? porque en ningún momento ni entre la primera y segunda supuesta declaración ni con posterioridad le prestaron declaración alguna le prestaron protección alguna entonces ¿cuál es el motivo para que el Ministerio Público insiste en denominarlo como delator compensado? el objetivo salta a la vista como no es posible la teoría de que José Manuel producto de un profundo arrepentimiento fue a declarar para que así aquietar su conciencia y considerando además que en su declaración que no es retractación en el juzgado de garantías explicó en los apremios recibidos las declaraciones presentadas entonces por la policía tienen nula nula credibilidad por eso en esta primera parte el Ministerio Público hábilmente intenta separar intenta disociar los apremios sufridos por José Manuel para que declarara y hacerlo aparecer como el hombre que va a negociar su pena esto es el delator compensado en este sentido para el Ministerio Público no serían efectivas las presiones los maltratos el dinero ofrecido las amenazas entre otros medios para que declarase inculpando a otras 10 personas medios que además fueron acreditados por esta defensa en medio de presionarlo así entonces recapitulando el Ministerio Público trata de introducir esta supuesta colaboración de José Manuel a través de la figura de la delación compensada lo que ha quedado claro es absolutamente falso la declaración malamente llamada delación compensada no existió no hay ningún antecedente que pruebe que Juan Manuel fue a la policía a declarar y menos aún con el objeto de rebajar su responsabilidad ello no solamente está acreditado sino que de la propia prueba de cargo aparece que él fue a la policía de investigaciones debido a que lo citaron ¿por qué? por una llamada telefónica entre él y Jocelyn su polola en que se especulaba sobre botar una antena en el Cerro Raúl esta institución esto de la declaración compensada exige expresamente consignarla en la investigación y en este caso eso no ocurrió por lo mismo entonces desconocen la veracidad y el valor de la declaración realizada por José Manuel en el juzgado de garantía porque si no ¿cómo se va a compensar una persona que está negando lo que supuestamente declaró? en segundo lugar el Ministerio Público lo denomina el delator compensado porque así entonces también quiere afianzar su teoría de que estamos en presencia de un delito terrorista lo que no es efectivo de lo que no hay antecedente en segundo lugar respecto de la nula corroboración el Ministerio Público insiste en señalar que las declaraciones atribuidas a José Manuel han sido corroboradas eso es falso porque los puntos esenciales de dichas declaraciones no tienen un correlato con lo presentado en juicio solo a modo de ejemplo sus señorías por cuanto ya han sido latamente explicadas cada una de ellas pero por ejemplo la forma como llegan al lugar los medios utilizados en este caso las camionetas y que ya fue latamente desarrollado por el colega Mario Quesada se demostró que si hubieran utilizado tales vehículos necesariamente habrían sido advertidos por el sinnúmero de patrullas policiales que circulaban por el sector así como también por don Jorge Lutzinger ninguna prueba al respecto hay de eso de esta existencia de estas camionetas asimismo su señoría queda en evidencia lo absurdo de lo supuestamente declarado por José Manuel dicen ellos se realizó una reunión se planificó la destrucción de un domicilio de la familia Lutzinger y lo vamos a hacer por medio del fuego pero antes tú José Manuel con un grupo van a ir a quebrar los vidrios van a ir a quebrar los vidrios de un edificio que después lo van a quemar y más aún le entregan una boleadora y le entregan piedras para que la vaya a hacer vidrios que tampoco se verificaron que han sido quebrados aún más el ministerio público para fundamentar su delito terrorista dice y hubo una distribución de funciones esta es la distribución de funciones que nos pretenden hacer creer que es un delito terrorista la distribución de funciones tú José Manuel con un grupo vas a ir a quebrar los vidrios claramente esto no es corroborable esto es absurdo respecto de esta omnipresencia de José Manuel en el lugar los acusadores no lograron responder a lo siguiente cómo es posible que José Manuel aparezca describiendo actividades que habría realizado el otro grupo en circunstancias que de manera alguna él podría haber tenido conocimiento de las mismas así por ejemplo dice que los del otro lado disparaban a los vidrios vidrios que no fueron quebrados que todos entran por la cocina que prenden fuego al interior que sale el machi celestino herido que el alcalde intenta quemar el vehículo él estaba en el frontis de ninguna manera podría haber tomado conocimiento de ello no nos dan una respuesta por eso nosotros señalamos que es la omnipresencia de José Manuel en tercer punto magistrados la coacción inherente en sus réplicas tanto el ministerio público como las partes querellantes sostienen un supuesto cambio o contradicción en la defensa de José Manuel ello lo podemos resumir en las siguientes aseveraciones el ministerio público dice la defensa de José Manuel fue mutando desde tortura a coacción inherente al mismo tiempo descartan una coacción inherente haciendo alusión a la investidura de ellos a los fiscales dice quienes nos cuentan ahora nos cuentan dice no percibimos ninguna coacción al escribir sus declaraciones por otro lado el creyente la intendencia habla de contradicciones es la defensa colectiva finalmente el creyente de la víctima insiste que nosotros sostenemos que solo firmó creemos firmemente que la naturaleza de tamaños de errores de interpretación viene primero por pretender que hay una defensa colectiva de José Manuel eso no es así José Manuel Peralino ha tenido una sola defensa la defensoría penal Mapuche particularmente Pablo Arduain Humberto Serri y quien habla asentado aquello es preciso recordar que la defensoría penal Mapuche ha sostenido desde un principio y probado en juicio una sola posición y en la cual jamás se habló de torturas siempre hemos dicho aquí existió una coacción inherente por ello me dio la necesidad de señalar nuevamente este proceso que llevan a cabo para acreditar esto punto por punto a través de diversas formas de presión José Manuel fue obligado a firmar una declaración una declaración y luego como esta era incompleta es forzado a firmar una segunda declaración que como se ha dicho dada su falta de corroboración con los hechos investigados se puede deducir fácilmente que dichas declaraciones no fueron entregadas por él lo hemos dicho pero lo recalcamos la coacción inherente se infiere de las siguientes secuencias que han sido probadas primero está este audio de la llamada telefónica entre José Manuel y Jocelyn Yanka y que fue obtenido de otra causa en segundo lugar a él lo citan lo amenazan a él amenazan con males a su familia a su bolola después pasan a la otra etapa ahora aquí ahora se hacen amigos se ganan su confianza y con ello lo hostigan con llamadas telefónicas vuelven a citarlo retoman su confianza ahora ya son amigos lo presionan para una segunda declaración la obtienen se le tomó la supuesta declaración y posterior reconocimiento en un cuarto de 3 por 3 metros sin posibilidad sin posibilidad sin posibilidad alguna de descanso y de contacto con su hermano que lo esperaba impaciente en otra oficina así lo relataron los policías Leiro y Grimaldi está también la falsedad de un papel esta que se refiere que le entregan una hoja de papel manuscrita en la que se da cuenta de su citación a la PDI que era respecto de un hecho ocurrido en Viaje a Coyipulli Leiro saca el papel y Vilche lo redacta de esta manera continúan manteniéndolo ligado atado ahora establecen una cierta complicidad con él magistrado a ese extremo llegaron estos funcionarios a poner en entredicho su probidad como funcionarios públicos si mintieron en eso ¿por qué no podemos pensar que también lo hicieron antes o de nuevo volvieron a mentir? Continuando con esta coacción inherente que hemos señalado hay un nuevo intercambio telefónico en ese corto periodo hay alrededor de 47 llamadas telefónicas que le realizan a José Manuel y incluso hay una llamada de más de 10 minutos y otra más de 15 minutos el fiscal desvirtuando la coacción nos dice que esas llamadas eran para protegerlo y lo funda en palabras de Vilche pero ya hemos señalado el policía de Vilche no tiene ningún crédito en virtud de la misma falsedad de su papel que ya he señalado finalmente en esta secuencia de presiones cuando quieren cerrar el círculo no pueden ¿y ello por qué? porque José Manuel se niega a declarar por tercera vez entonces la policía muestra sus caras y sus verdaderas intenciones el resultado son las lesiones en las muñecas que exhibió José Manuel en la audiencia de control y formalización de la investigación para suerte de él a estas alturas el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya lo había derivado a la Defensoría Penal Pública y aquí magistrado magistrado doy respuesta sobre este punto al queridante de la víctima que en su clausura el señor Tenorio preguntaba lo siguiente ¿y por qué el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice lo derivó a la Defensoría Penal Pública? el problema radica aquí al parecer que el señor Tenorio aún tiene una visión peyorativa de lo que es ser un imputado y entienden este concepto de una forma muy añeja como un símil de culpable lo que efectivamente ocurrió es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos al contratar que era imputado lo derivó a la Defensoría Penal Pública para que esta institución que es garante por antonomasia de los derechos de las garantías del imputado analizara la situación y así determinar una estrategia a seguir una teoría del caso y que en estos hechos se tradujo en esperar una posible formalización y actuar una vez que ésta se materializara y como actuó con una declaración judicial garantizada por un juez al efecto en presencia de un defensor y videograbada no olvidemos a su vez que la línea de Juan Nahualcura no fue formalizada pese a atribuirsele una idéntica confesión en todo caso y para información es necesario señalar que en paralelo el Instituto Nacional de Derechos Humanos sí presentó una querella dentro de sus atribuciones un cuarto punto peritaje el Ministerio Público alegó respecto del peritaje de la psicóloga Patricia Conde Marín que se trataba de una pericia en general parcial atendido la pregunta de que la señora magistrada Pinilla respecto de que cursos había aprobado relacionados con la psicología del testimonio el Ministerio Público aquí magistrados aprovecha una situación anecdótica para intentar disminuir la calidad del peritaje en circunstancias que ellos realizaron un extenso contraexamen con minutas preparadas no cierto por sus propios profesionales y es la que no lograron advertir ninguna inconsecuencia la perito Patricia Conde Marín es pionera en este tema ella es profesora desde hace 15 años en el área a nivel de pregrado de posgrado y postítulo ha realizado esta asignatura de psicología del testimonio a nivel de magíster de criminología y también en asignaturas para la academia judicial además ella le dijo a la magistrada que era su área de estudio cuando uno hace cursos de doctorado generalmente estos cursos son de suficiencia investigativa esto significa que le enseñan a investigar y la investigación uno no la hace guiada por un maestro si esta es su área de estudio significa que efectivamente ha estudiado el tema el señor Arevalo creyente no cierto de la víctima habla del peritaje de la señora Conde Marín y dice que contradice la teoría de la coacción inherente pues concluye que solo firmó luego ¿para qué coaccionar si solo querían una firma? lo hemos dicho antes la pedería no haría en palabra del colega Arevalo algo tan burdo pretenderían revestirlo de un halo de seriedad en ese sentido tal como no torturaron en los términos clásicos tampoco fueron solo por una sola firma sino que coaccionaron doblegaron su voluntad y obtuvieron una confisión en términos tan malogrados que se redactó de la forma que a ellos les acomodaba es decir y Juan Manuel dijo algo no fue con la estructura de las declaraciones que incorporaron los testigos de oídas ni fue con las palabras que puede usar José Manuel es decir es algo totalmente distinto ahí nace el hecho de que no sea dicha por José Manuel menos que sea comprendida y por ende solamente estas declaraciones estas supuestas declaraciones solo fueron firmadas respecto también señaló y dentro de esto mismo el caso Miranda versus Arizona en ella el creyente dice que no es aplicado en este caso porque allá precisamente no se habían leído los derechos y aquí sí dice él pero de qué estamos hablando magistrados si conta a todos que en la primera declaración se le tomaron como un supuesto testigo precisamente sin lectura de derechos sin advertirle la posibilidad de un abogado defensor siendo dos policías que en base a artimañas se ganaron su confianza finalmente magistrados ha quedado de manifiesto en este juicio que a José Manuel le fueron violentados le fueron lesionados le negaron los derechos y garantías que la constitución y las leyes le aseguran a toda persona y que obligatoriamente debieron proporcionarle en primer lugar ser tratado como imputado desde el primer acto en su contra la citación en este caso con motivo de su llamada telefónica a su polola Jocelyn luego no se respetó su derecho a guardar silencio o si deseaba declarar que lo hiciera con su abogado defensor presente luego no se consignaron en la investigación las diferentes acciones realizadas en que lo involucraban esto es citaciones negativas a declarar su intención de que lo dejaran tranquilo esta es una infracción patente al deber de consignar los hechos en la investigación finalmente magistrados el fiscal se queja de que no reconocemos las habilidades de José Manuel y nos cita algunas nos dice él habla por teléfono él utiliza whatsapp puede reconocer los saldos del teléfono magistrados eso lo hace un niño de 6 años y después remata y hasta viaja por la región el fiscal nos pide nos exige seriedad nosotros también pedimos y exigimos seriedad en definitiva lo que se inicia mal indefectiblemente termina mal así ha quedado de manifiesto señores magistrados solicito la absolución de José Manuel Peralino Huilca bien el defensor Cáceres entonces fue el acusado Peralino ahora si don Mario lo escuchamos 30 minutos gracias señoría realizo mi aligato de réplica reiterando su señoría que solicito la absolución de mi representado don Aurelio Caterilaf Parra en mi réplica me referiré a algunas de las cuestiones que fueron planteadas ayer por los acusadores partiré analizando la réplica de la fiscalía y en los temas que se trataron en conjunto con los creyentes me referiré también a los creyentes para después terminar por un análisis respecto de las cuestiones que solo trataron particularmente los creyentes su señoría lo primero que me quedó claro del día de ayer es que la fiscalía para referirse a los indicios utilizó el mismo libro que utilizó esta defensa para efectos de referirse a la corroboración es más el mismo autor nuestro autor favorito don Manuel Miranda Estrampes ese libro como ya lo señalamos su señoría se llama práctica de la prueba en el juicio oral su valoración y el estándar de más allá de toda duda razonable escrito por don Manuel Miranda por los profesores Rodrigo Cerda y por el profesor Francisco Hermosillas el capítulo que utilizó la fiscalía para referirse a la prueba indiciaria es el 36 está desde la página 342 en adelante se denomina la admisión de la prueba indiciaria comporta una reducción del estándar de la prueba en el proceso penal hizo algunas referencias que a juicio de esta defensa no tienen relevancia pero si hizo algunas referencias a las conclusiones que nos leyó de las conclusiones su señoría nos leyó que para las condiciones que deben reunir los indicios para que puedan ser utilizados para aprobar un hecho es que deben ser concordantes y convergentes de hecho nos leyó lo siguiente la concordancia exige que diferentes indicios sean estén imbricados y sean compatibles entre sí sin contradicciones entre ellos la convergencia se predica de los indicios en cuanto conducen hacia una única hipótesis o apuntan en una misma dirección hasta ahí nos leyó su señoría mire lo que sigue con exclusión de las hipótesis alternativas ambas cualidades son las que dotan de solidez y conclusibilidad a la inferencia aprobatoria se le olvidó leer su señoría que los indicios tienen que excluir hipótesis alternativas curioso lo que se le olvidó leer se le olvidó leer también la conclusión cuatro su señoría solo cuando el grado de concordancia y convergencia de los indicios permita descartar razonablemente otras hipótesis fácticas alternativas podremos afirmar la culpabilidad al alcanzar el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable eso eso se le olvidó leer al fiscal de nuestro libro su señoría y que tiene que ver esto porque es importante que se tienen que excluir otras hipótesis alternativas porque a mi juicio su señoría después de estudiar múltiples veces estos antecedentes la hipótesis o la línea alternativa que daba cuenta de cómo realmente habían ocurrido estos hechos era la de Juan Ortiz Arevalo no la versión de José Peralino mire lo que dijo su señoría el señor Villegas al contrainterrogatorio de esta defensa y siendo nuevamente textual le pregunto es verdad que en estos informes policiales se señala por a lo menos dos testigos que Juan Ortiz si sabe manejar ¿cierto? y él responde el mecánico y otro más si a lo menos dos el mecánico delante de carabineros realiza una llamada y confirma que Juan Ortiz sabe manejar ¿cierto? responde eso es lo que sale en el informe de carabineros el otro testigo señala que ha visto a Juan Ortiz manejando una camioneta Chevrolet Luf se le consulta señala que lo ha visto manejando no sé si una Chevrolet Luf le consulto después ¿recuerda que ese testigo dijo que lo había visto manejando en reiteradas oportunidades esta camioneta? la respuesta del señor Villegas es sí ¿recuerda además que ese informe dice que él era esposo era el esposo de la hermana de don Celestino Córdoba? sí señala el señor Villegas ¿recuerda que Juan Ortiz fue a ver a Celestino Córdoba a la cárcel cuando estaba detenido? sí señala el señor Villegas también hay registro de ello en el informe ¿recuerda que en los llamados Cenco en más de una oportunidad se mencionó una camioneta Chevrolet Luf una cabina cercana al sitio del suceso? respuesta en dos frente a Santa Isabel y frente a Palermo Chico porque ayer se le olvidó a la fiscalía decir que esa camioneta fue vista cerca de Palermo Chico y frente a Palermo Chico se le consulta esta camioneta fue vista por un funcionario policial que se encontraba de punto fijo en ese fundo ¿cierto? respuesta el testigo dice él refiere haber visto una camioneta blanca simple cabina simple Chevrolet Dupe no recuerdo si dijo vieja o antigua la otra pregunta ¿recuerda también que estos cuatro testigos con reserva de identidad al menos dos de ellos señalan que Juan Ortiz habría señalado que su cuñado fue herido en un disparo en la granja Lomahue? sí responde Villegas y mire lo que respondió el señor Leiro respecto de esta línea investigativa la pregunta dentro de la investigación recuerda que el día 9 de enero se le tomó declaración al carabinero Rivera que se encontraba en Palermo Chico y que participó en la detención de Celestino Córdoba él responde recuerdo que se le entrevistó pero no recuerdo la fecha ¿recuerda que en esa oportunidad este señor señaló haber visto una camioneta blanca Chevrolet Dupe una cabina vieja desplazarse por el sector? sí señala Leiro no señaló nunca haber visto tres camionetas en caravana ni una camioneta roja ni camionetas obscuras ¿cierto? no lo señaló señala Leiro señaló que si había visto una camioneta Chevrolet Dupe no las camionetas su señoría ¿qué más sabemos su señoría? y ya ha sido reconocido en estrados inclusive por los acusadores que Juan Ortiz señala que Celestino Córdoba habría estado bebiendo con él que Senco dice que Celestino Córdoba estaba en estado de oridad que Villegas dice que vio una alcoholemia de Celestino Córdoba y que él estaba en estado de oridad su señoría además en la versión de Juan Ortiz las personas que van al sitio del suceso no son treinta su señoría son a lo más tres o cuatro y mire curioso su señoría tres o cuatro huellas en el sitio del suceso y mire curioso su señoría solamente utilización de tres armas no de casi todos llevaban armas cortas pistolas o revólveres no de doce trece pistolas o revólveres entonces su señoría nos quieren hacer creer que la línea de investigación con los indicios concordantes convergentes donde usted tiene que sacar injerencias judiciales es la línea de José Peralino donde no se puede sacar ninguna injerencia judicial porque nada se corrobora su señoría el señor Hermosilla el día de ayer nos dice la prueba indiciaria hoy día es importante antes era la confesión hace mucho tiempo atrás parece que volvimos a la confesión parece que volvimos a la inquisición se nos olvidó el libro de becaria de los delitos y las penas de 250 años atrás donde critica las confesiones y la forma de obtenerla su señoría y que nos traen a juicio un juicio con prueba moderna su señoría con indicios con algo que se corrobore de lo que dice Peralino nada su señoría nos traen un juicio a la antigüita con confesión con una persona confesa que no se corrobora con nada y eso su señoría utilizando el mismo libro que hemos estado utilizando por la defensa sigamos con este libro su señoría capítulo 10 de este libro el día de ayer la fiscalía nos insistió en su falacia circular de que aquí existía más prueba de participación que la declaración de don José Peralino para inculpar a don Aurelio Catrilaf para eso son las réplicas de su señoría para que me diga cuál es la otra prueba de participación de don Aurelio Catrilaf cuál no me diga que hay más eso es una proposición y una conclusión con la misma proposición ya dijimos como lo llamaba Aristoteles esto falacia circular su señoría la página 116 de este libro del libro que compartimos con la fiscalía el capítulo 10 su señoría el capítulo se denomina los agentes de la policía serán testigos de oída válidos para incorporar en el juicio oral las declaraciones de imputados prestados en fase de investigación así se denomina este capítulo está escrito por el profesor Hermosilla Iriarte ¿qué nos dice en la conclusión 2 de la página 142 su señoría? lo que el legislador ha querido es que el fiscal sea quien interrogue o tome declaración al imputado una vez que aquel advertido de sus derechos entre otros el de contar con la asesoría de un letrado y el de guardar silencio renuncia a ellos y opte por declarar si en tal diligencia participan policías ellos no podrían ser luego citados como testigos de oídas eso dice nuestro libro favorito su señoría pues parece más bien una prueba preconstituida y la sola presencia del policía en tal diligencia podría ser indiciaria de falta de voluntariedad del imputado para declarar libremente eso dice la doctrina que compartimos respecto de las críticas a la utilización del fallo Miranda versus Arizona su señoría a ver efectivamente don Ernesto Miranda se encontraba bajo arresto fue interrogado su señoría en una oficina de 3x3 igual a la oficina de la PDI de Temuco fue interrogado su señoría el señor Miranda no en una hipótesis de detención por flagrancia sino que fue arrestado bastante tiempo después de que habían ocurrido los hechos la diferencia entre haber sido arrestado y conducido hasta ese cuartel y estar en esa oficina de 3x3 su señoría es bien sutil y no tan grande como que haya sido uno citado a la policía de investigaciones y nadie me diga si es que me puedo ir de allí al estar yo esperando que lleguen los fiscales no es tan grande la diferencia pero eso no es lo importante de este fallo en relación al caso que estamos analizando su señoría lo relevante su señoría del fallo Miranda versus Arizona no son las consecuencias no son las advertencias Miranda lo relevante es el voto del juez redactor del juez Warren del presidente de la corte suprema en esos tiempos de la corte suprema que llamaban la corte Warren su señoría porque es probablemente uno de los juristas más destacados de Estados Unidos ¿qué nos dice el juez Warren su señoría en este fallo? la base de este fallo es que él dice que el imputado debe ser mirado como un sujeto de derechos o sea no debe ser cosificado como dijo el creyente de la intendencia el día de ayer su señoría ¿y qué es lo relevante de esto? que el juez Warren analiza cómo hace las cosas la policía de hecho su señoría el juez Warren se refiere en este fallo a los manuales que tenía la policía para efectos de obtener confesiones y curioso tenían un manual su señoría en el año 1966 que era del año 32 está en la sentencia desde el considerando sexto en adelante ¿y quién dice ese manual? que los policías una de las formas de obtener las declaraciones era ganarse la confianza ¿y sabe qué dice el juez Warren? que eso no puede ser que la policía no se puede ganar la confianza no puede jugar a este juego del bueno y el malo con una persona no puede jugar a yo te ayudo o yo voy a meter preso a tu familia o yo voy a meter preso a tu padre o yo voy a meter preso a tu hermano o yo voy a conseguir que te den plata ese juego no se puede jugar eso es lo que dice el juez Warren y si usted quiere jugarlo primero adviértale los derechos los derechos Miranda su señoría deben ser advertidos antes de cualquier diligencia destinada a obtener la confesión porque aquí de lo que se trataba era de darle sentido a la quinta enmienda y por eso este fallo es tan famoso su señoría criticado en un principio ahora el fallo más icónico probablemente de la corte suprema de Estados Unidos y eso es lo que se aplica acá su señoría eso es lo que se aplica del fallo Miranda versus Arizona del considerando sexto en adelante de cuando se refiere el juez Warren a los manuales de la policía esos poco a poco su señoría nos fuimos ganando su confianza son justo las cuestiones que están prohibidas sobre este punto además su señoría quisiera hacer una reflexión aparte el efecto Vilches y Leiro en las declaraciones de don José Peralino José Peralino cuando está Vilches cuando está Leiro y están tomándole supuestamente estas declaraciones los fiscales que supuestamente son textuales a mi juicio así es imposible su señoría dicen que mi representado habría llegado al sitio del suceso dicen que algunas personas llevaban armas otras que entraron a la cocina pero cuando no está Vilches y Leiro cuando sacamos estos factores y está Grimaldi y Meliñir ¿qué dicen? que mi representado fue al sitio del suceso cuando tenía que decir algo no que vende lechugas que otra persona tenía una escopeta no su señoría que también vende lechugas que otra persona llevaba panfletos o que llevaba una pistola su señoría no que vende caballos ese es el efecto que producían su señoría en las declaraciones de Peralino estos días vamos ahora su señoría a otro tema que abordaron la fiscalía el día de ayer la georreferenciación utilizaremos nuevamente nuestro libro favorito su señoría capítulo 37 ahora se llama ¿qué estándares de calidad debe reunir una prueba científica para su valoración por el tribunal de juicio oral? Manuel Miranda es trampo su señoría desde la página 357 en adelante en la página 368 en las conclusiones este autor señala que en el proceso penal chileno es perfectamente posible admitir los criterios Dauber de Dauber versus Merrill-Dowe Pharmaceutical que fueron los que yo dije que impedían darle ningún valor a esta prueba pericial de georreferenciación ya dijimos su señoría no tiene controlabilidad el tanto por ciento de error son 10.000 kilómetros cuadrados un tercio de la región de la Araucanía esta técnica su señoría no ha sido difundida no hay ninguna publicación científica de la técnica utilizada de hecho yo ni siquiera me atrevería a decir que es una técnica la que utiliza el señor Rubilar los estándares de control su señoría ¿cuál es? un KMZ del 2012 al 2014 que no sabe qué pasó con él si es que lo modificaron o no y se lo entregó la VIPE de nuevo en 2015 su señoría números de teléfonos que salga de un una agenda Excel su señoría de un archivo Excel esencialmente modificable que no sabe quién modifica que dice que son funcionarios policiales que ingresan esos números por datos que obtienen o por escuchas telefónicas ninguno de los policías que vino a estrados dijo que había escuchado a José Peralino en alguno de esos teléfonos y curioso saca tres teléfonos de esa agenda que están llamando en celdas distintas a la misma hora su señoría o contrariamos los principios científicamente afianzados y aceptamos que Peralino tiene el don de la ubicuidad o tenemos que aceptar que esa agenda Excel es completamente fiable y desde ese punto de vista su señoría la técnica utilizada y en específico en relación al criterio Dauber los controles y los estándares de esta pericia son cero el grado de aceptación de esta técnica en la comunidad científica su señoría la verdad es que ni siquiera voy a referirme a eso porque no hay ningún consenso respecto de nada entonces su señoría don Manuel Miranda Estrampes nuestro autor favorito nuevamente concuerda con la defensa y está en contra de lo que señala la fiscalía en relación a la réplica de la intendencia de su señoría el señor Hermosilla dijo que habían dos hechos inadmovibles yo concuerdo con él que la noche del 3 y 4 existe un incendio con resultado de muerte que es la esencia de este juicio eso es verdad también la esencia de este juicio es por cierto la participación de estas personas y también dijo que era otro hecho inadmovible que había sido en un juicio anterior condenado a don Celestino Córdoba que había sido condenado por estos hechos señaló siendo textuales el señor Hermosilla también es un hecho inadmovible también lo acepto pero si yo acepto eso su señoría tengo que aceptar tres cosas que estos hechos no son terroristas y eso también es un hecho inadmovible que Celestino fue herido afuera de la casa por don Bernard Luxinger que salió de la casa y eso también es un hecho inadmovible porque está en esa misma sentencia que Celestino no usaba guantes que solo usaba una linterna y una polera que no usaba capucha su señoría que no usaba boleadoras que no llevaba piedras todo eso lo tengo que aceptar si es que estoy aceptando que Celestino Córdoba fue condenado en estos hechos y yo concuerdo en este caso con el señor intendente este creyente también su señoría habló de defensas conjuntas eso a mi juicio pasa porque él no estuvo en todo el juicio estuvo gran parte del juicio ausente esta defensa su señoría se opuso a incidencias planteadas por otra defensa objetó preguntas de otra defensa y siempre sostuvo que tenía una defensa que era incompatible con el señor Cerri entonces desde ese punto de vista no se puede livianamente decir en un alegato de réplica que las defensas han sido conjuntas lo que me quedé esperando de este creyente su señoría es que me explicara como si el aperito con de marín era tan mala él la utilizaba él la contrataba eso fue un emplazamiento directo y mi clausura ninguna palabra sobre el tema pero que pasó si su señoría hubo un efecto no volvió a decir en su réplica que el aperito con de marín no tenía las capacidades para hacer esta pericia después nos dijo que nosotros habíamos señalado que el sacerdote había que creerle porque él era un cura eso no lo dije jamás dije que como sacerdote sabía mejor que nadie que era curar en un juicio decir la verdad solo eso dije su señoría después le hicimos el test que utilizaba la fiscalía para efectos de determinar si una persona era creíble o no un testimonio era creíble y dio como resultado creíble su señoría su señoría esto no es como el tango cambalache acá no vale lo mismo la declaración de un cura un rey de bastos un caradura un polizón no vale lo mismo la declaración de un cura que de un policía que tiene tres querellas por tortura su señoría no es lo mismo claramente su señoría no es lo mismo y lo creemos así el señor Vilches diciendo no me acuerdo no es lo mismo que el padre Díaz doctor en teología sin querellas sin amparos en su contra no se puede valorar de la misma forma esa prueba los test aplicados que propone la misma fiscalía al padre Díaz dan como resultado credibilidad en relación su señoría al alegato del querellante particular señaló representar a las víctimas ser la voz de las víctimas pero niega la declaración del 30 de marzo de 2016 una de las víctimas don Jorge Luxinger dijo en Estrado José Peralino en 2016 se echó para atrás otra de las víctimas don Mark Luxinger su señoría señaló que se encargó una pericia para analizar entre otras cosas el desistimiento de José Peralino esa es la voz de las víctimas la dijeron en Estrado su señoría no lo que dijo el querellante no lo que pretende negar el querellante que fue introducido completamente al juicio su señoría concordamos sí con este querellante en que la reproducción de la declaración del año 2015 de José Peralino es la única prueba de participación de eso creo que no hay duda y lo dijo también expresamente pero eso su señoría como lo postulamos en el clausura hace imposible la condena porque jamás el tribunal se enteró de la prueba realmente solo tuvo prueba de la prueba y la defensa jamás pudo realizar un contrainterrogatorio además su señoría y aunque no tuviéramos hacerlo esta prueba no se corrobora con nada respecto de los llamados senco su señoría se equivoca el querellante particular no dijimos que los audios partían con la llamada de la señora Vivian dijimos que esa llamada nos servía para efectos de determinar los horarios y en cuánto estaba trazado senco ¿por qué dijimos esto? porque esa llamada en el tráfico telefónico una llamada de cerca de 230 y algo segundos está a la 1.22 y el señor Román su señoría perdón Máximo Renan Castro él nos dice que esa llamada fue a la 1.17 1.22 1.17 5 minutos de retraso en senco y dijimos que esto partía a la 1.11 cuando se escuchan los llamados de 1.56 ronda senco que está en fondo traipo y que dice que hacia la granja se escuchan disparos y esa dinámica su señoría la dinámica que se demuestra con los llamados senco hace imposible que estas camionetas hayan estado estacionadas en la curva su señoría no pasado la curva en la curva con protecciones metálicas al medio del camino y no hayan sido vistas por los funcionarios policiales que estaban en ronda y que se paseaban por el lugar eso es lo que demuestra su señoría estos llamados senco su señoría tendría que especular tendría para efectos de el tema de las camionetas tendría que decir que eventualmente estas camionetas no fueron vistas porque son camionetas invisibles tal vez son invisibles como la casa del testigo no identificado de Gaete Truán su señoría pero eso todavía la invisibilidad es contraria a los conocimientos científicamente afianzados su señoría si bien el derecho penal es un instrumento para lograr la paz social ello solo se logra cuando se hace justicia cuando se le da a cada quien lo suyo a don Aurelio a una persona inocente lo que corresponde es que se le absuelva su señoría eso es lo que solicitamos y por último su señoría para efectos vivendi porque todo lo que dije de este libro lo dije sin ninguna limitación su señoría sin sacar ninguna parte que no me convenga los capítulos que mencioné están copiados y a disposición del tribunal la réplica entonces de don Mario Quesada por don Aurelio Catalás Parra tenemos tiempo para escuchar otra réplica quien de los faltantes se anuncia Manuela don Sebastián bien Manuela con ello hacemos una pausa de 30 minutos para un receso bien vamos a escuchar a Manuela y luego la pausa de 30 minutos gracias señoría en primer lugar en primer lugar gracias señalar que ninguna de las réplicas nadie en ninguna de sus palabras se ha hecho cargo de la inexistencia de pruebas de participación en contra de Sergio Catrilá por lo cual me siento absolutamente satisfecha como defensora ya que desde el día 1 de esta causa hasta el día final hemos sostenido absolutamente lo mismo y nadie ha podido rebatir esta afirmación sin embargo es necesario recalcar ciertos puntos que aparecen de una forma inusual curiosa y un tanto ambigua respecto de las declaraciones de las partes acusadoras llama la atención que la parte acusadora está pidiendo cadena perpetua calificada aun cuando lo haya omitido en sus alegatos porque yo creo que al menos da vergüenza decirlo y quieren que nosotros esta defensora y el resto de los defensores provemos la inocencia de nuestros representados lo cual es absolutamente absurdo y contrario a los principios del proceso penal tan absurdo es esta afirmación y el planteamiento del ministerio público en su réplica está lleno de falacias argumentativas se partió citando a Platón la verdad es independiente de las opiniones en esta frase que señaló Platón el término opiniones está expresado del griego doxa que refiere a opiniones sin mayores conocimientos opinarios vulgares con desconocimiento de lo que se opina en el sentido de que proviene de cualquier individuo sin que éste se haya esmerado en profundizar sobre el tema del que opina no es nuestro caso porque estamos hablando y estamos afirmando desde un conjunto de antecedentes jurídicos doctrinarios jurisprudenciales y fácticos que se han vertido en este juicio el término opuesto a doxa que significa opinión como señalé en griego es episteme que significa un conocimiento de los fenómenos a partir de las causas estamos hablando con causa y si somos juristas es que hablamos desde nuestras causas es de nuestra verdad desde el episteme de nuestro ejercicio es que estamos absolutamente ciertos de la inocencia de nuestros representados el término posverdad señalado por el ministerio público no fue creado por él este neologismo ni fue relevado dentro de la investigación por su persona recordemos que fue precisamente mi perito el doctor Mancilla quien a las preguntas del propio ministerio público o del creyente señaló yo no estoy para hablar posverdad pues bien ¿qué es una posverdad? es una distorsión de la realidad que requiere ser contrastada con una realidad material objetivo lo que está pidiendo el ministerio público lo que está afirmando es que el discurso de los acusadores es desde ya verdadero cualquier posverdad lo que hace es desvirtuar la verdad que está en ellos pero esto no es así porque si esto fuera de esta manera no tiene sentido esta deliberación no tiene sentido deliberar al respecto y no tiene lugar este tribunal ¿para qué sirve un tribunal si no existe deliberación? si son ellos los únicos que detentan su verdad ¿de qué sirve un proceso penal? ellos no son los detentadores de la verdad objetiva porque incorporando el tema de la posverdad se está afirmando que existe solo una verdad objetiva que es la verdad del ministerio público que no debe ser indagada sino simplemente declarada por ellos atendiendo su calidad a fiscales o abogados del estado nos dijo el señor fiscal la defensa realiza un análisis sesgado y consideran que solo lo que calza con su posverdad ¿y dónde está el sesgo? ¿dónde fundamenta aquel sesgo? ¿y es aquello que él identifica como un parámetro para poder determinar lo que es un sesgo o no? esta afirmación es una falacia ad populum que pretende confundir a la audiencia e intertar sostener que la verdad es objetivamente lo que ellos declaran no hay argumento en el cual se exprese dónde está el sesgo de la defensa luego señala me voy a referir a afirmaciones de la defensa que distan de la realidad que todos hemos percibido nuevamente falacia ad populum él se asume desde ya que todos han percibido exactamente lo mismo que el ministerio público nuevamente se asume que la verdad es predada a las deliberaciones que ellos son los dueños de la verdad es importante esclarecer que de ser así de ser la fiscalía la única dueña de la verdad nada de lo que hemos vivido durante estos meses tendría sentido no tiene sentido el contexto de este tribunal en relación a la corroboración señalada el afirmar que la defensa toma las cosas que le sirven y descarta el resto quiere hacer parecer el acusador que ellos son los voceros de la verdad que ellos son los voceros de los hechos concretos objetivos y que no existe una estrategia de acusación por favor toda estrategia se remite a un ordenamiento y selección de pruebas que es precisamente lo que ha hecho el ministerio público porque aquellos testigos que estaban digamos que informaron a Gaete por decir algo los testigos que vieron huellas no se encuentran acá porque no se encuentra acá Carmen Trangol José Santos Quidel y quién sabe más Juan Ortiz porque ellos sí tienen una estrategia en este sentido lo que busca aquí el señor fiscal es confundir a la audiencia pero no se puede confundir el contenido de los argumentos con la metodología de exposición ponerlos en el mismo lugar e intentar omitir esta diferencia es intentar provocar confusiones en las deliberaciones que deben realizar los jueces es conforme Aristóteles solo retórica en el caso de las declaraciones Peralino todo lo sostenido por el acusador se encuentra referido a las declaraciones en que reconoce y sitúa al resto de los acusados en el lugar de los hechos delictivos sin embargo ¿por qué no se puede considerar esa misma fuerza las declaraciones que el mismo Peralino sostiene hostigamiento y presiones indebidas para realizar las declaraciones acusadoras? ¿por qué solo ellos tienen la verdad? y si los acusadores tienen por dadas por verdaderas estas supuestas declaraciones de Peralino y no consideran las declaraciones en que se desdice y reclama presiones entonces según esta misma línea argumentativa se encuentran presentado una versión sesgada de los hechos respecto a importante también destacar en relación a la comparación entre este caso y el de Miranda versus Arizona hay que despejar que desde este caso solo se pretende relevar el concepto de coacción inherente es decir se cita el caso para relevar un concepto importante no se trata de establecer una identidad entre estos casos solo la relevancia de este concepto toda insistencia en la posverdad final es también una falacia popular pues quiere hacer pensar a la audiencia que de seguir su versión evita la distorsión de los hechos el sesgo supuestamente la defensa nunca fue argumentado como tal establecido en la anterior despejado que ellos no son los dueños de la verdad y que tampoco se explica el supuesto sesgo de la defensa como si lo hicimos nosotros en nuestros alegatos quisiera referirme a un segundo punto bastante importante que dice relación con el alcance del delito terrorista y me quiero referir un poco a la historia de la ley durante la tramitación de la modificación de la ley 18.314 el señor Gispeter en su época ministro del interior expresó el segundo proyecto que nos toca ver hoy día que sugiere establecer un procedimiento preenal sin presunciones salvo la de que todos son inocentes se platean consecuencia eliminar algo que no debería existir ni en la ley penal ni en la antiterrorista ni en la antidrogas ni en ninguna otra cosa la presunción de culpabilidad la idea no es suponer a nadie un dolo terrorista ni de narcotraficante ni de ninguna especie nuestro sistema judicial tiene que partir de la presunción de inocencia no desde la presunción de culpabilidad como lo ha señalado el ministerio público y bien esta idea presente en la tramitación de la ley antiterrorista se encuentra refrendada por la doctrina nacional así el doctor Hernández Basuelto Héctor Hernández profesor catedrático de derecho penal de la universidad Diego Portales en un informe de derecho que está dentro del centro de documentación de la defensoría penal pública número 8 señaló en su página 57 hablando del terror que la finalidad de producir el terror es la finalidad de producir a la población un terror que es un elemento subjetivo distinto del dolo no es necesario entonces que efectivamente se provoque ese temor pero solo la persecución del mismo le confiere a la conducta al carácter de delito terrorista y señala arregló seguido las consecuencias probatorias de esta conclusión son más o menos evidentes se debe acreditar más allá de toda duda razonable no ya solo que la gente conocía y aceptaba positivamente el posible efecto atemorizador de su conducta en la población o en una parte de ellas sino que dicho efecto es precisamente lo que perseguían y esto será particularmente ardo en la práctica atendida la multiplicidad de fines que se pueden asociar a la actuación delictiva pues bien aquí el legislador al modificar esta norma al modificar el artículo primero después de la sanción y la condena del estado chileno en caso de la niña catriman asume una posición subjetivista para la acreditación de la figura típica como correlato de ello en consecuencia para que el ilícito se configure debe demostrarse en juicio más allá de toda duda razonable que la gente tuvo como final y aquella aquella la de causar temor pero en este caso no existe prueba del elemento subjetivo del tipo y quisiera referirme y hacer referencia a que esto los hechos los efectos generados por los hechos que se están ventilando hoy día es algo que ya ha sido valorado por este tribunal oral en lo penal no tan solo en el juicio anterior donde no se acreditó el terrorismo sino también en aquel juicio donde precisamente el querellante también compareció donde por estos mismos hechos el tribunal oral en lo penal estableció que no existía una conducta terrorista señalo textual considerando decimotado me parece que si bien los señores Taladriz Caminondo y otros justificaron sentir temor de ser víctimas de un delito de la misma especie lo que parece comprensible a la luz de los hechos enjuiciados y natural dentro del contexto de un sector de la población de esta región concretamente quienes viven en sectores rurales y son dueños de grandes o medianas extensiones de tierra enero pero al respecto diremos que la conducta criminal en la sociedad genera un impacto per se así si en una villa se comienzan a suceder los robos en la residencia o violaciones a las mujeres evidentemente los vecinos sentirán temor de verse expuestos a los delitos de la misma especie pero ello no deviene conforme a nuestra legislación antiterrorista que los ladrones ni los violadores sean considerados autores de delitos terroristas en esto es evidente y entendible que existe un divorcio entre lo que el ciudadano corriente percibe como terrorismo y aquello que jurídicamente lo es en su esencia pues bien señala en eso tanto en aquello juicio como en este no se ha podido acreditar la existencia de un plan premeditado si bien se enunció eso por la parte acusadora ¿dónde está la existencia de este plan premeditado? ¿cómo se acredita aquello? no lo sé importante también y así también lo señaló el tribunal oral en lo penal y confirmado por la ilustrísima corte de apelaciones que en conformidad con el principio de lesividad que exige que para que un delito sea un delito terrorista que debe afectarse un bien jurídico ¿cuál es? el orden constitucional el año 2014 en que se realizó este juicio el tribunal estableció que si bien este es un acto especialmente violento no aprecian a pesar de lo ominoso de los sucesos que una acción de la naturaleza dada por el concurrente haya puesto en peligro ni afectado el ordenamiento constitucional democrático no lo hizo ahora y no lo ha hecho ahora perdón no lo hizo entonces y no lo ha hecho hasta ahora o nos vamos a decir a las personas aquí presentes que se ha puesto en jaque el orden constitucional democrático no es así y es tan así señoría que podemos ver que durante este juicio han transitado una serie de autoridades diputados se encuentra aquí presente una diputada de la república en qué ordenamiento constitucional los diputados vienen a apoyar a terroristas dónde se ha visto eso todo el público aquí presente viene a apoyar a las personas aquí acusadas en qué hipótesis puede caber que personas cantantes como Roberto Marquis de Iapu diputados que vinieron la otra vez la diputada acá presente hay autoridades también la familia vienen a apoyar a terroristas en qué mundo existe eso eso no es así porque aquí no existe terrorismo al menos en este caso y creo esta defensa que no existe en los otros casos así también se ha señalado en múltiples ocasiones causa turbú causa peaje equino donde usted también estuvo señoría causa iglesias además ello la jurisprudencia ha sido constante en aquí finalmente seré bastante breve hay ciertos aspectos que no puedo dejar de pasar porque tocan perfectamente precisamente a lo que es mi prueba el querellante ha comparado al padre Díaz con personas vinculadas con hechos absolutamente graves como Caradima Sacerdote Orayan u otros sacerdotes acusados de delitos de connotación sexual lo cual me parece desde ya oprobioso no presentamos la prueba porque un sacerdote tenga en sí una autoridad y sea un vocero de la verdad como lo ha querido sostener la fiscalía y la parte creyente sino porque es también un doctor una persona que ha trabajado durante 20 años en la región tratando de encontrar solución a los conflictos jurídicos políticos que aquí existen y creo que es a eso que debemos apuntar pero no podemos tener una posición discriminadora y pensar que porque una persona sea doctora como mi prueba mis peritos la perito conde Marín no son personas capaces de ver con objetividad los hechos porque lo cierto es que la parte acusadora salvo el señor Lizama la calificación profesional de su prueba dista bastante de lo que se requiere en un juicio de esta calidad ahora sí finalmente señalar que se ha sostenido que hemos realizado una defensa conjunta pues bien esta es una causa que involucra a todos y todas las personas aquí acusadas y es cierto me referí a la machifrancísica porque como mujer es evidente que la violencia que se ha ejercido en contra de su persona es algo insoslayable y es un hecho de que hoy día la encontramos en un contexto donde se está evidenciando todo este tipo de situaciones y la verdad es que si bien quizás la fiscalía ve carpetas investigativas ve a las personas aquí sentadas o quizás usted también su señoría pero hay algo que no se ve y es algo que no puedo callar porque cuando mi representado su familia está en privado de libertad uno dos años siendo inocente existe toda una familia detrás lamentablemente en el campo como son campesinos todas las personas acá no son las mujeres encargadas de sostener y mantener la tierra son los hombres y cuando se encarcela a personas inocentes se está criminalizando toda una familia se está afectando no solo a las mujeres aquí acusadas sino también a las mujeres de toda una familia que día a día deben sostener no solo el oprobio de ser acusados de terroristas siendo inocentes sino también sostener económicamente la violencia que se ejerce institucionalmente respecto de su familia finalmente señalar porque no es mucho lo que tengo que decir ya que a Sergio nunca se lo ha mencionado ni en las clausuras ni en las réplicas que como defensora me he visto frente quizás a estos casos de películas a cosas que uno nunca se imagina que te va a suceder en tu trabajo defender a una persona que se le está pidiendo cadena perpetua siendo absolutamente inocente pues bien creo que hemos cumplido los objetivos creemos que aquí ya no hay nada más que decir porque no hay prueba alguna que vincule a nadie de los acusados y de la acusada aquí presentes no hay prueba alguna por lo tanto señoría reitero como siempre lo hemos hecho que aquí no solo no hay pruebas no solo hay dudas razonables se ha establecido absolutamente la inocencia de nuestros representados y es por ello señoría que reitero también que se condenen costas a la fiscalía y al querellante del Estado de Chile bien la réplica de Manuel Arroyo 30 minutos de receso volvemos al segundo bloque y final gracias gracias Gracias.